Después de que DS se convirtiera en la portátil más vendida de la historia, Nintendo tenía la confianza de hacer una evolución del mismo diseño. Una portátil con un boost de poder y una característica que en su momento sorprendió a todos los jugadores. Nintendo ya había experimentado con el 3D autoestereoscópico en el pasado con Famicom 3D System y Virtual Boy. Fue hasta el Nintendo 3DS donde estos nuevos displays autoestereoscópicos llevaron el 3D a los bolsillos de todos. La pantalla 3D es una tecnología que es innovadora, es revolucionaria en su momento, tiene una vigencia y una relevancia, pero al final no es definitiva, al final no es como algo que trascienda a toda la industria y entonces todo el mundo sepa que tiene que hacer forzosamente pantallas 3D. Es una experiencia adicional, la gente que la quiera pagar, la gente que la quiera disfrutar lo puede hacer, pero no es una barrera de entrada hoy ni mucho menos, no es un requisito, simplemente es un diferenciador. Es algo que no necesariamente vas a tener en otra plataforma. Simplemente le da continuidad al éxito del día. Tener la experiencia en 3D en casa era complicada porque tenías que tener una pantalla que lo fuera, ponerte unos lentes que fueran 3D y aparte poner el juego que fuera compatible. Y esto que te le dijeran, ahí está, ¿qué necesito? Nada, nada más velo. ¡Guau! Y si a eso la hundamos todavía a realidad aumentada y que tú podías jugar con el kit que ya venía de cajón con la misma consola, guau, eso te volaba la cabeza definitivamente. Hasta que no lo veías con tus propios ojos era que creías, ¿no? Antes decías, no es cierto. ¿Cómo era posible que Nintendo lograra eso? Y nadie lo creía. Esto es un truco, es este falso de mercadotecnia. Te lo vendían en el 3DS como el 3D sin lentes, ¿no? Ese fue el selling point más fuerte y si era un poquito difícil de vender por el asunto de hasta que no lo tengas en vivo y veas que sí funciona, ya te animabas a comprarlo, ¿no? Porque mucha gente creía que era un 10, pero mejorado, ¿no? Y no, al final de cuentas era una nueva consola portátil, totalmente distinta. Hay gente que soporta mucho más el 3D, mayor intensidad. Hay gente que de plano tiene que hacer un nivel muy bajito porque si no le marea. Al final del día creo que todos funcionamos de diferente manera. O sea, el cuerpo de cada quien y los ojos de cada quien funcionan de diferente manera. Tienes la opción, si te gusta lo prendes y no lo apagas. Que fuera opcional creo que fue algo bien, bien hecho. Además de tener juegos en tres dimensiones, la portátil contaba con dos cámaras exteriores para así tomar fotografías en 3D. Y también podíamos disfrutar de algunos minijuegos en realidad aumentada. Nintendo entendía mejor que nadie que las portátiles viajaban a todos lados contigo. Y la idea de que nuestros 3DS se comunicaran entre ellos originó Street Pass, una fiesta en la que todos los poseedores de un 3DS interactuaron con otros, aun cuando la portátil estaba sin usarse. Street Pass logró reunir a los jugadores físicamente para lograr ciertos objetivos. Además de que podíamos compartir con nuestro mí un pequeño mensaje. Todavía estábamos en esa etapa inocente en la cual se creía o se pensaba que no éramos tantos jugadores. Se intercambiaba un pequeño pedazo de su vida, de su información o de su estatus en el momento contigo. Entonces, ir caminar por la calle de repente, saber que habías cruzado camino con alguien que compartía ese interés, regresar a casa. Y decir, mira, me encontré cinco personas que tres jugaban Zelda y dos jugaban lo que te guste, Mario Kart o Street Fighter. Y eso creo que incluso hoy en día no se replica o simplemente se destruye por moverlo a nivel global ya en leaderboards. Ir a eventos era otra cosa. La dinámica cambiaba de una experiencia casual e inesperada a una confrontación. La interacción física creo que tiene un factor importante. O sea, saber que te cruzaste en el camino con alguien, tal vez nunca te hubieras enterado, ¿no? Y eso me parecía su momento interesante. 3DS tardaría algunos meses en arrancar y Nintendo decidió bajar el precio de la consola para hacerla más atractiva. Así convirtió a su Serly Adopters en embajadores con juegos exclusivos. Aunque para algunos fue mágico poder jugar un Pilotwings en 3D, sería hasta la llegada de Super Mario 3D Land donde la portátil oficialmente despegó. O sea, el Nintendo 3DS es un home run. Nintendo tiene la batuta principal de haber hecho el mejor juego 3D de la consola. Hay niveles de Mario 3D Land donde tienes la profundidad completa de un nivel que está hasta allá abajo. Y te lanzas al vacío y tienes que estar... Si no lo estás midiendo, juegos como Mario 3D Land no se pueden jugar en dos dimensiones, ¿no? Porque tienes que sentir la inmensidad de los videojuegos. O sea, el 3DS es una ventana a un mundo real. El videojuego es real mientras el 3DS está prendido. Es Nintendo siendo Nintendo. Siendo lo que mejor se debe hacer. Entregando una experiencia que podría ser como un gimmick, pero al mismo tiempo hay muchos juegos que no los puedes resolver si no estás jugando en 3D. Sony apostaría una vez más por una portátil con alma de consola. Pero manteniendo características high-end como una pantalla OLED para todos aquellos que buscaban la consola portátil más poderosa del momento, PS Vita. Esta nueva portátil realmente se sentía como sucesor de PSP. Su lanzamiento repetiría algunas de las series que vimos en su antecesora como Lumines y Wipeout. Desgraciadamente, estos títulos de nicho no fueron suficientes para ser atractiva a la nueva portátil de Sony. Además, para su lanzamiento, la competencia ya había hecho su consola a 50 dólares más barata, impactando directamente en PS Vita. PS Vita tuvo pocos juegos que se mantendrían exclusivos en la portátil, pero en su momento Uncharted Golden Abyss, Kills on Mercenaries y Gravity Rush fueron las cartas fuertes para atraer a los fans de PlayStation. Al mismo tiempo, PS Vita se convirtió en la portátil que abría la puerta a desarrolladores independientes. Y aunque no eran exclusivas, dieron vida a una consola que en pocos años se quedó sin experiencias únicas. El PlayStation Vita es un pedazazo de tecnología. Cuando escuchamos esas grandes producciones como Resistance, como Killzone, como Uncharted, dijimos Ok, van por el mismo camino de PSP, vamos a ver una consola que está hecha para juegos AAA portátiles. Killzone es un claro ejemplo, gran producción. Es raro que un FPS funcione muy bien en una portátil. Es muy raro, más que nada por los controles. Y Killzone lo hacía bastante bien, ¿sabes? Uncharted, Golden Abyss, creo que también era una muy buena producción. Si lo comparas con los demás juegos de la franquicia, era bastante bueno. Pero me parece que quizá no terminaran por ser costeables. El valor de desarrollo a lo que terminaban vendiendo, en parte, tiene que ver con el consumidor. Creo que cambió sus tendencias de consumo definitivamente. Que el consumidor se dio cuenta que quizá no necesitaba producciones tan costosas y tan espectaculares para pasarla bien. Quizá no utilizaba juegos AAA, necesitaba experiencias un poco menos costosas porque fueron más entretenidas. Por eso en un momento PlayStation dijo, esto es un negocio que no va a rendir frutos. Prefiero yo parar la operación aquí que se dedica a una consola de indies. Y eso se convirtió en una consola de indies prácticamente. Durante los últimos dos años fue la consola referente a indies. Y para mí, si bien era increíble porque todos los indies tenían un buen espacio en el cual pueden publicitar sus juegos. Decía, me parece un pedazo de hardware súper desperdiciado. Con un potencial enorme que tiene. Y nunca terminó por cuajar, ¿sabes? En Japón la portátil de Sony tuvo la suficiente tracción para hacerse de un nicho que surtió de juegos exclusivos de la región por muchos años después de que fuera descontinuada del resto del mundo. Al mismo tiempo que Nintendo y Sony competían por el control del mercado de portátiles, la categoría de smartphones tenía varios años intentando cambiar las reglas del juego, eliminando por completo la necesidad de comprar una consola dedicada. Si la experiencia de portátiles como el 3DS es juego de corto alcance, esta es la experiencia inmediata. Si a mí me dijeras que es las escalas de las portátiles, esta es la escala inmediata, la escala chica. Es una escala de juego rápido, juego casi como de oportunidad. Jugar una portátil como el Vita requiere un compromiso un poquito más de tiempo. No requiere que le dediques una hora, pero 10 minutos sí. No puedes jugar nada por menos de 10 minutos, como que es raro. Aquí puedes jugar en uno. Cada una de las plataformas ha ido encontrando sus espacios. Para mí el celular es para juego inmediato, una consola portátil es para juego corto, y una consola de sala es para juego largo. Y eso realmente hace que cada uno pueda vivir en su propio universo sin estarse pisando. Que es lo que pasaba con PS Vita y PlayStation. Que es cuando compites con la misma forma de juego, mejor juego en la tele grande. Mejor juego en el sistema que se ve mejor en mi tele. Creo que el mundo del smartphone tiene un potencial altísimo para tener videojuegos valiosos, divertidos, genuinos, que vivan en ese mundo. Pero, lamentablemente, la fama que se le ha hecho es porque el 99% de las cosas que salen todos los días en las tiendas de apps son juegos que solamente quieren tu tiempo o tu dinero. No quieren entretenerte. Eso es donde el mundo de los celulares, para mí, sigue siendo muy cruel con todos nosotros. Porque nos hace adictos a recibir gratificación inmediata. No entretenimiento. Los smartphones llegaron al punto tecnológico donde podían competir con las consolas portátiles e incluso, en algunos casos, superarlas. Mundialmente, los smartphones se convirtieron en herramientas indispensables para la vida diaria. Para algunos desarrolladores, despegar en móviles era un éxito masivo. Y aunque muchos lo persiguieron, rápidamente se dieron cuenta de que pocos lo alcanzarían. Las plataformas de distribución de juegos en smartphones abrieron las puertas para todos los desarrolladores. Sin tener requerimientos de publicación como aquellos en las consolas y sin un control de calidad, los primeros años de estas plataformas digitales llegarían a un punto en el que era difícil distinguir los juegos que valían la pena. En un medio tan efímero con cambios de hardware y software, que en ocasiones hacían inmediatamente incompatibles a los juegos ya publicados, son admirables las franquicias que lograron sobresalir. Títulos como Angry Birds definieron el tipo de experiencias fáciles y cortas, las cuales eran perfectas para los smartphones. La gente utiliza el smartphone como parte de sus vidas, en todos sentidos, la comunicación con sus familias, su herramienta de trabajo muchas veces, su plataforma de entretenimiento, y dentro del entretenimiento va a competir contra el video, contra el audio, películas, música. Compite contra muchas cosas. Tienes un videojuego, sería una aplicación que necesitaría mucho más atención que cualquier otra de estas aplicaciones. Y la gente no te las va a dar. O sea, la gente puede ver una película completa en un celular, pero vas a encontrarte que regularmente no lo hacen, que regularmente ven una película por episodios. Ven cinco minutos de una película y la van viendo y van desgastando el video poquito a poquito. Y eso no se presta a que tengas un videojuego tradicional. La experiencia de un celular, siendo que está compitiendo contra todas estas aplicaciones al mismo tiempo, naturalmente requiere que el juego sea muy limitado en términos de recursos, porque estás compitiendo por recursos contra Facebook, estás compitiendo en recursos contra WhatsApp, contra YouTube. Todo el tiempo alguien está pidiendo tu atención en la plataforma móvil. Entonces los videojuegos que están en esa plataforma no son juegos que puedas dedicarles mucho tiempo. Tienen que ser experiencias inmediatas. Ni modo, es una por otra. No tienes el nivel de experiencia pura de un videojuego tradicional en un celular. No tienes los inputs para eso. Pero del otro lado no tienes tampoco el nivel de, en el caso de 3DS, no tienes ese nivel de interacción social que tienes con un teléfono celular. Entonces son experiencias diferentes. Y eso afortunadamente le ha permitido a Nintendo tener todavía su nicho. Si todos los teléfonos celulares del mundo trajeran botones tradicionales, pues posiblemente las consolas portátiles ya no existirían. La mayoría de los publishers que ya hacían juegos para consolas y portátiles vieron la oportunidad de atender a este mercado masivo con experiencias acorde a estos dispositivos y en muchas ocasiones gratuitas. Entre juegos baratos y gratuitos, era difícil para los jugadores elegir a qué dedicar su tiempo y dinero. En la actualidad el mercado de móviles sigue teniendo una oferta para todo tipo de público, inclusive para aquellos que no necesariamente se consideran jugadores. Aún en una posición donde año con año las portátiles perdían usuarios que jugaban en sus smartphones, quienes sí veían el valor de una portátil siguieron consumiendo los constantes lanzamientos de Nintendo. Como es tradición, 3DS recibiría varios rediseños. El primero, siguiendo los pasos del DSi XL, se limitaría a ser más grande la pantalla. Años después veríamos una nueva línea que conocimos como New Nintendo 3DS, la cual mantenía toda la compatibilidad con la librería, además de añadir nuevos botones y contar con un boost de poder que le permitió algunas exclusivas, como jugar títulos de Super Nintendo y Xenoblade Chronicles. Para los últimos años de vida de la portátil, la única opción para consumirla sería la línea 2DS. Gracias a 7 años de lanzamientos y una extensa librería, había juegos para cualquier tipo de jugador varios años después de haber sido publicados originalmente. Sony finalmente tiraría la toalla con las portátiles, curiosamente en paralelo al tener el PlayStation 4, la consola casera más popular en el mercado, por lo que su abandono en la categoría no fue un golpe tan duro para sus fans, que en su mayoría no habían consumido el PlayStation Vita. Nintendo sabía que su siguiente movimiento sería crucial, ya que aún cuando el 3DS era considerado un éxito, en el mercado de las consolas caseras, Wii U había sido uno de los fracasos más estrepitosos en la historia de Nintendo. El único camino que le quedaba era crear un híbrido entre una consola casera y una portátil. Nintendo Switch no era de ninguna manera la consola más poderosa de su generación, pero sí era una en la que todos sus títulos podían ser jugados dentro y fuera de casa. Esto provocó que para muchos se convirtiera en una opción viable para consumir lanzamientos multiplataforma, aun cuando sus versiones eran inferiores. Es un juguete, es otra vez... O sea, si haces esto, es una tablet, pero pues ya le metes los joycones y ya, es un juguete para mí. Yo nunca he visto las consolas de Nintendo como consolas súper avanzadas en tecnología, sino más bien a lo mejor en ideas muy sencillas, bien aplicadas. Yo creo que esa es la genialidad del Switch, y además replica muchas cosas que han aprendido. Parte del éxito también del Famicom en Japón era que tuviera dos controles, aquí lo repiten. Programar es muy fácil, portear es muy fácil aquí. Como que entendieron también esa necesidad no solo del consumidor, sino de los desarrolladores. Pues esto es una tablet con dos controles pegados. Esto está corriendo una variante de Unix, con un sistema operativo encima y con un ARM, pero es un diseño que está pensado justamente para sobrevivir en el ecosistema actual. O sea, tal vez Nintendo viendo lo que le pasó al Vita dijo, no, necesitamos hacer una plataforma que pueda ser compatible con este ecosistema y que puedan targetear los desarrolladores actuales. Es un movimiento mercadológico y de consumo muy adecuado a la época. Y mete complicaciones, porque básicamente tienes que hacer dos versiones del juego, porque tienes que targetear cómo va a funcionar en modo portátil y cómo va a funcionar en modo casero. Y bueno, hay distintos tipos de usuarios. Yo creo que el principal simplemente siempre la tiene así y nunca la duquea. Hoy en día creo que los juegos están diseñados para ser portátiles y eso le pega a celulares y a Switch. O sea, el diseño compartido hace que funcione. Yo creo que efectivamente Nintendo lo pensó de esa manera, cómo puedo atraer a los desarrolladores que son tan vastos, cómo puedo atraer a ese mercado, desarrollan celulares a una plataforma un poquito más tradicional. Y esta fue la solución en ese sentido. No creo que Nintendo haya pensado en esta forma final, pero sabían que querían hacer una tablet. No creo que Nintendo haya tenido este plan desde 2007, por ejemplo, pero ya sabíamos que trataban de hacer controles de este tipo. O sea, en el momento en el que de repente NVIDIA tiene un integrado que puede ser el CPU y el GPU de un aparato de este tipo, que cubre hasta cierto nivel las necesidades para tomar juegos AAA porteados, downscaleados, y eso les parece muy atractivo. Aún cuando originalmente la consola fue diseñada para ser un híbrido, años después llegaría Switch Lite, un rediseño que regresaría a la consola a ser únicamente portátil. El Switch Lite es un PlayStation Vita. Hardware de smartphone, básicamente, y no tiene todas las funciones adicionales o todas estas funciones que tiene un Switch. Es una consola portátil con los mismos juegos que vienen de la consola casera. Eso habría sido un terrible error si lo hubieran hecho así desde el principio. O sea, si ese hubiera sido el Switch original, yo no creo que eso hubiera funcionado. Pero Nintendo está llegando a ese lugar desde otro lado. Está llegando a esa consola minimizada de la misma forma a la que llegó al 2DS. Es decir, vamos a tratar de hacer algo que es de entrada. Tú sabes que existe una consola completa, pero te estoy dando por un precio menor. Una versión que es limitada, que sabes de inicio que es limitada y que no es la experiencia estándar. Porque no te interesa ponerla en la televisión, porque no te interesa jugar los juegos que pueden aprovechar los controles. Si, por ejemplo, en el PlayStation Vita hubieran tenido ese mismo tipo de estrategia, que el PlayStation Vita se conectara a tu tele y hicieras todas estas mismas cosas que haces con el Switch y después sale una consola que tiene estas limitaciones, pues bueno, a lo mejor habría sido una historia diferente. Las limitantes que en algún momento fueron indispensables para jugar nuestros videojuegos han sido reemplazadas por la posibilidad de jugar donde sea, sin importar si el hardware que los corre está lejos de nuestras casas o nuestros smartphones. En un mercado que exige jugar cuando y donde queramos cualquiera de nuestros videojuegos, la apuesta por abandonar el hardware se hace cada vez más palpable. Es incierto saber si el streaming reemplazará por completo la manera en que jugamos o si las portátiles serán una categoría indistinguible en el futuro. Lo que sí nos queda claro es que su legado es igual de importante que el de las consolas caseras. Experiencias que han dado forma a la manera en que jugamos y jugaremos en el futuro. Hasta aquí llegamos con la historia de las portátiles. ¿Qué seguirá para Boost Power? Solo el tiempo lo dirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!